Hijo, me regalas una moneda. Qué pena, señora. Yo no tengo moneda en este momento. ¿Y qué le pasa a esta mugrosa? Deja de estar tocando a mi novio. ¿No ve que lo va a ensuciar? Vanessa, tranquila, no es para tanto. Ya. Qué pena, señora. Como le dije, no tengo moneda conmigo, pero déjeme revisar el carro a ver qué encuentro, ¿sí? No, Carlos. Deja de estar perdiendo el tiempo con esta mugrosa. ¿No ves que hasta huele feo? ¡Qué asco me da! Por Dios, Vanessa. Solo estás pidiendo moneda. Pero ya, no hay problema. Vámonos, ¿sí? Qué pena, señora. En esta oportunidad no podré ayudarla. Con permiso. Carlos, Alberto. Cuánto has crecido y qué hermoso estás. Mire, vieja travida, que se enamoró de mi novio. Más bien, váyase de aquí. Ay, no, vámonos nosotros. Espera para ese momento. Disculpe, señora. ¿Quién es usted? ¿Y por qué sabe mi nombre completo? Es que su novia lo llamó ahorita por su nombre. No, señora. Ella me llamó solo Carlos. Y mi segundo nombre, Alberto, nadie lo conoce. No, Carlos. Lo que pasa es que esta, aparte de mugrosa, de loca, también es bruja. Ya me está dando es como miedo. Mejor vámonos. Un momento, Vanessa. Dígame, señora. ¿Quién es usted? Disculpe, joven. No quise molestarlos. Espera un momento, señora. Carlos, por Dios, ¿no te das tanto cuenta que te va a ensuciar? ¡Suéltala, por favor! Ya basta, Vanessa. Déjame en paz. Usted me dice la verdad, ahora mismo. Mi vida, Carlitos, yo soy Marta, tu mamá. ¿Cómo sabe que mi mamá se llama Marta? A mí me respeta y la respeta a ella porque ella está... Muerta, desaparecida. Eso fue lo que te hicieron creer. ¿Sabes qué, señora? Déjeme en paz. ¡Ya basta! ¡Vámonos! ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Mi pececito! ¡Dejé de jugar conmigo! ¿Dónde escucho esa canción? ¿Dónde? ¿Dónde? Esa era la que te cantaba, mi niño, para dormirte. ¿Te acuerdas, mi amor? Mamá. Mamá, eres tú. ¿Por qué estás así? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me abandonaste? ¿En serio te le vas a creer el cuento a esta mugrosa que es tu mamá? ¡Por Dios, Carlos! Entra en razón o que ella quiere quitarte plata. ¡O no sé qué! ¡Vámonos! Puedes callarte un momento, Vanessa. Puedes hacerlo. Habla de una vez. ¿Te acuerdas cuando te llevan al colegio? ¿Te les regalaste tu merienda a una niña de la calle? Sí. Mira. Mi amor, esa es tu merienda. Sí, mamá. Pero ya yo soy una temprano y ella lo necesita más que yo. Ay, supe que ibas a ser un excelente hombre. Una gran persona. Mamá. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué estás así? El jefe te manda a decir que tienes 24 horas para desaparecer o si no, toda tu familia pagará las consecuencias. Lo hice para protegerte, hijo. En mi pasado hice cosas que no me siento muy contenta y no quería que las consecuencias te afectaran. Y desde entonces las calles fueron mi refugio. Pero nunca te perdí de vista. Siempre me acercé a ti lo más que pude para saber que estabas bien. ¿Te acercaste? Yo te extrañé, mamá. Te extrañé como tú no tienes idea. Y lloré tantas noches porque te fuiste sin dar una sola explicación. Todo el mundo pensó lo peor. Y ahora te pareces así. Como si nada. Ay, Carlos, ¿qué importa si es tu mamá o no? Mira, tú estás en otro círculo social. ¿Qué dirán tus amigos? ¿Mi familia? Por Dios, ya olvídala. Así como ella te abandonó. Vanessa, gracias por ayudarme tanto. Carlos, mi amor. Ella tiene razón. Sigue tu camino. Yo solo quería verte por última vez. Y darte un abrazo. ¿Abrazo? Usted no vuelve a tocar a mi novio. Vanessa, cálmate. Ella tiene razón. Aún queda mucho por hablar. Mira, Carlos. O nos vamos ya mismo. O te olvidas de mí. Vanessa, por favor, entiende. Él es mi mamá. Tenía más de 20 años sin verla. Y yo pensaba que... Estaba... Que bien la vida. Me está dando la oportunidad de volverla a ver. Y tú me vas a poner a elegir entre ella y tú. Sí, Carlos. Y elige ya. O es la mujer con la que te vas a casar. O es con esta pordidosera. Tú tienes razón. Ven. Te puedes ir por donde viniste. Es en serio, Carlos. Es en serio. Te quiero a mi lado, Vanessa. Te lo juro que te quiero a mi lado. Pero yo no decidí eso. No puedes ponerme en la esquina entre... El ser... Que me trajo al mundo y que una vez perdí... Y tú... Deberías entender... Y acompañarme en este proceso de mi vida. Les hablamos, ¿sí? Muchas veces la vida te devuelve cosas que no estás buscando. ¿Crees que hice lo correcto en preferir a mi mamá que a mi futura esposa?